Muy buenos días amigos, feliz, feliz viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe como dicen por ahí, miren qué bonita amaneció, bueno todos estos días han estado así soleaditos desde temprano y con todo, está calientito el sol, aquí ya me está quemando, me está calando pero quería reportarme por aquí, vengo llegando a la tienda, les cuento que hoy voy a surtirme de calzones, vamos a estar comprando calzones para todo el mundo, bueno no para todo el mundo, para toda la familia. Y miren por ahí tengo una bolsita de Old Navy que necesito regresar un short que mi esposo me pidió un short, cuando se lo compré antier me parece que vine para este rumbo y se lo mide y no le quedó, es de su talla pero yo creo que consiste también a veces en la tela que no le quedó, así que lo voy a regresar pero estoy pensando entro ahorita o luego porque miren aquí está Old Navy por ahí y no sé, yo creo que voy a perder un buen de tiempo y nada más tengo 40 minutos, entonces estoy pensando mejor compro acá, bueno lo que necesito, me voy por Naomi y ya de regreso vuelvo a pasar pero ya nada más paso a regresar el short así para que no ande a las carreras pero bueno por aquí reportándome cómo han estado, espero que muy bien y pues acompáñenme, vamos a ver si encontramos o logramos encontrar calzones para todos y a ver qué hay a ver si les puedo grabar un poquito amigas porque tienen la música un poco alta pero aquí miren si me llevo mi buen de tiempo, a ver a ver qué encontramos, miren estos con encajitos, tan bonitos estos miren, los sexys por aquí están también miren, como estos no los tenía la vez pasada que vine y esos se sienten cómodos como para el diario estos y los colorcitos, miren qué bonitos, acá arriba también tienen pero estos creo que son las tallas más grandes, los que yo busco es aquí, en este medio miren estos también están bonitos, miren y se siente la tela cómoda, a mí antes me gustaba comprar de algodón pero a veces sí me gusta mezclarle, por ejemplo hay unos de encajitos que a ver si los encuentro, estos también me gustan mucho, miren así, que no tienen el encaje completo, nada más en las orillitas voy a buscar también brasieres que tienen un montón, estaba viendo estos en la entrada, dónde están, ah no es de este lado miren, como unos totsitos bien cómodos, miren esto yo creo que para hacer el ejercicio están bien miren ahí agarré unos y estoy indecisa, porque miren estos están bien bonitos, tienen onditas en la orilla se siente bien cómoda la tela, nunca he probado esta tela, quisiera ver si llevármelos estos dicen que para ajustar el estómago, pero no creo que aprieten mucho yo siento que para eso mejor una fajita, allá de aquel lado están las fajitas porque estos no sé, estos brasieres súper cómodos amigos, bien buenos este es el set de tres en 20 dólares, pero me encanta porque no tiene varilla y está, si tiene como una esponjita, pero no es tan como exagerada miren los tienen, ah no estos son de varilla, pensé que eran iguales me encantan estos colores, miren los tres colores, están bien bonitos a diferencia de estos, estos como que siento que no te ayudan mucho no levantan nada, miren, están cómodos, se siente la tela bien cómoda no tiene varilla tampoco, pero siento que no te ayuda tanto como estos miren acá están estos también sin varilla y son diferentes colores, sí, son diferentes tiene el negro, está bonito este, creo que este me voy a estar llevando estos están preciosos, así en encaje, pero no encuentro sin varilla tienen varilla, miren, todos los que no tienen varilla son así nada más lisos pero tengo ganas unos así, con encaje, pero sin varilla acá hay más sexys miren, acá están otros de ondita, también en versión sexy estos no los había visto, están poniendo más miren, de aquel lado también están poniendo por aquí las fajas, miren yo tengo dos amigos y estuve poniéndome una por mucho tiempo pero ahí sentía que me faltaba el aire y esta se ve como que más cómoda no, no se siente de la misma tela que tengo yo la otra pero no sé aquí están más, miren ya no tirando aquí las... ya regresamos a casita, amigos, y miren, les presumo mis hermosas flores ¿cuándo las compramos? creo que lunes, es viernes y mírenlas cómo están, amigos están preciosas estaban batallando, de hecho como dos meses por aquí se colgaron y yo pensé que se habían secado pero me dice Leo ¿sabes qué? se me hace que no les está llegando el agua porque como son muchas han de haber quedado muy arriba que le echamos otra botellita de agua pero fría porque yo no le agrego el polvito, ya ven que vienen con un polvito que supuestamente para que te duren más que yo antes lo utilizaba y yo siento que eso no me funcionaba tanto como el agua fría o cubitos de hielo entonces le pusimos una botella de agua fría y mírenlas, amigos están preciosas y en la mañana que les pega el sol no, hombre, se ven bien, bien bonitas me encantan, mírenlas mírenlas qué bonitas pero bueno, amigos, miren ya por aquí también ando preparando la comida que con la sorpresa de que Leo llegó temprano del trabajo ahorita que llegamos ya estaba aquí estaba aquí, pero no sé ah, mírenlo, aquí está anda arreglando la chapeadora que les digo que ya tiene tiempo que quiere cortar con la chapeadora y no ha podido tiene que usar la la guirida creo que así le dicen la guirida pero quiere que que su chapeadora esté porque no, no está vieja, amigos no tiene mucho que la compró y como la compró por segunda mano entonces no la puede regresar o cambiar así que ni modo, nos toca aguantarnos o la repara o la repara dice pero miren déjenme enseñarles unos ingredientes que voy a hacer un pollito estilo asiático uy, se me está pasando el aceite de hecho tengo aquí los ingredientes es pechuga de pollo no la condimente no le pongo nada porque ahorita les voy a enseñar qué aderezo lleva ese le va a dar el sabor lo que sí fue que piqué media cebolla un poco de zanahoria y jícama ya ni se las enseñé esta me ayudó Leo a pelarla y a picarla porque ya ven que cuesta un poquito de trabajo entonces él él fue el que me la picó mi plantita ya se secó estaba bien bonita y no sé qué le pasó pero bueno voy a hacer el aderezo el aderezo solamente lleva tres ingredientes como aquí tengo cuatro pechugas de pollo la receta lleva una cucharada de cada ingrediente pero ahorita voy a hacer un poco más de comida de carne entonces para que quede bien marinada le voy a poner dos cucharadas de chiracha dos cucharadas de miel y dos cucharadas de crema de cacahuate es lo que lleva voy a hacer la mezcla bueno ahorita les digo que continúa ok ya tengo aquí la salsa y que creen al final le puse tres cucharadas de cada ingrediente porque siento que dos era muy poco y si es bastantito pollo entonces bueno voy a dorar primero el pollo ya una vez que esté bien cocidito voy a agregarle las verduritas las sazono las dejo un ratito y ya al final le pongo la marinada y es todo bien facilito y queda bien rico miren acá ya puse ay le voy a pagar unas vainitas unos cejotitos estos los uso en la semana no son para ahorita claro puedo comer ahorita con la comida pero normalmente me gusta tenerlos así los escurro y los guardo en el refri y en la mañana los hago con huevo ay no quedan deliciosos por acá también puse unos espárragos estos creo que si los voy a utilizar con la comida porque voy a hacer un poquito de arroz blanco y una ensaladita entonces a lo mejor le agrego un poquito de espárragos pero bueno vamos a pedir el pollo oigan en lo que se cocina el pollo déjenme contarles el chisme que ya ven que les enseñé en el video pasado la colaboración que tuvimos con Ernest o la compañía de Ernest con la mesita que nos regaló pues que creen una de mis vecinas mira mis videos y platicando con ella que día me dice ay dice mire tu video la mesita que te dio la compañía está bien bonita fíjate dice que me acabo de hacer de unas mesitas de las que van al lado de los sofás chiquitas y dice casi es idéntica a tu mesa digo en serio donde las compraste dice en Ross dice pero pues nada más tenían las mesitas no estaba la la mesa entera o la mesa más grande y esa dice le quedan bien bien a mis mesitas no sé le digo le digo que como que se me hizo feo y así de la nada sin pensar le digo sabes que llévatela te la regalo en serio dice sí le digo te la regalo y miren a mi ya no está ya se la llevó le quedó perfecta no me enseñó las mesas en su casa me las enseñó en una foto que las traía y se ve igual a la mesita y le digo no le digo llévatela y le digo no no te preocupes le digo pues a mí me las regalan y primero Dios más adelante si me vuelven a contactar hay otra compañía pues ahí me regalará otra si esta le digo le queda perfecta a tus mesas llévatela es tuya y pues sí viene la tarde con su esposo y pues se la llevaron amigos pero miren ya no hay mesa aquí ahí está Toby bien cómodo les digo que aquí se la pasa a él ese es su espacio amigos ya su camita la usa pero en la tarde cuando ya nos sentamos a ver la tele nosotros un rato entonces lo vemos que ahí se acomoda un ratito porque ya una vez que ya nos despedimos vamos a dormir así como se suben los muchachos así se sube él y le digo a Leo a mí se me hace que como ve que pues los hijos se suben él también piensa que él también se tiene que subir y se aprofina este espacio por eso es que le pongo ese tapetito pero ya necesito cambiarlo porque se está desgastando de donde nada más se sienta él porque de las otras partes está bien pero de ahí ya está bien wow miren mi león oh ya se apagó yo pensé que ya le había quedado pero así he estado todo el rato batallando miren ya ni les enseñé pero ya doré el pollo y ya le agregué todas las verduritas zanahoria cebolla jícama le puse nada más la mitad miren dejé una poquita porque siento que es mucho entonces pues nada más la mitad de la jícama y ya ahorita nada más que se ponga un poquito más blandita la jícama y la zanahoria que es lo que tarda un poquito más le voy a agregar la marinada que ya la tengo aquí creo que quedó exquisito amigos tienen que prepararlo no lleva muchos ingredientes y saben que como yo sí hice bueno eran cuatro pechugas de pollo entonces si era suficiente les había dicho que le puse tres cucharadas de cada ingrediente de la miel de la chiracha y de la crema de cacahuate pues al final tuve que hacer otro preparado más de una cucharada extra de cada ingrediente para que quede bien bañadito ya eso es opcional yo la verdad a mí me gusta así bañadito que no se le seque mucho la marinada para que tenga sabor y bueno esto lo podemos acompañar con arroz blanco y una ensalada días feliz feliz lunescitos por aquí que oigan hoy es un lunes muy especial 8 de abril del 2024 va a quedar registrado y marcado porque vamos a tener una experiencia inolvidable por aquí gracias a Dios nos va a permitir ser testigos todavía no sé si voy a ir pero por aquí cerquita vamos a ser testigos amigos del eclipse solar total que oigan déjenme contarles que ya desde hace unos días atrás está llegando mucho turista aquí a la ciudad y a los alrededores especialmente donde van a ser los puntos estratégicos donde va a ser o se van a estar reuniendo para ser testigos de este fenómeno entonces pues anoche me estaba contando Naomi ella viene emocionada porque ella sigue a varias influencers y dice que varias de las que ella sigue viajaron para acá para Austin y anoche me estaba diciendo que andaban paseando en la ciudad mira mami dice yo quiero ir porque pues ella la sigue está emocionada de que sus influencers pues andaban aquí paseando porque vinieron para grabar para ser testigos también ellas aunque no viven aquí cerca ellas viajaron como quiera y es lo que me estaba contando mi hija que ya estaba llenándose la ciudad es por eso que en algunas escuelas porque no todas cancelaron las clases pero en algunas más que nada donde sí va a haber como eventos porque bueno aquí se va a aprovechar de todo amigos hay algunas este asociaciones que van a aprovechar y pues van a hacer eventos van a tener música en vivo comida blingolines bueno de todo se va a hacer para para pues poder mantener a la gente porque como va a ser mucha mucha gente entonces es una de las recomendaciones que nos estaban dando que si nos animamos a ir a donde va a haber eventos que por favor poco a poco fuéramos saliendo que no se nos ocurriera salir a todos al mismo tiempo ya una vez que termine el eclipse y ya todos vamos saliendo porque entonces iba a ser un caos así que yo no estoy segura de ir amigos yo no estoy segura a Naomi le cancelaron las clases igual que a Samantha a mi sobrina la hermana de Samantha a ella no le cancelaron las clases pero pues creo que para este rumbo no se va a alcanzar a ver mucho probablemente tal vez nomás se nuble esa oscurezca pero no se va a ver mucho entonces este pues aquí en donde estamos nosotros tampoco no no estamos a las orillas de la ciudad entonces no nos va a alcanzar si nosotros queremos ser testigos tenemos que ir a los puntos estratégicos ay pero le estoy pensando amigos porque pues nada más estoy yo solita con las niñas mis leos se fueron a trabajar ellos no les cancelaron porque algunos trabajos sí cancelaron pero los trabajos de ellos no cancelaron así que ellos se fueron tempranito como siempre así que ay no sé no sé porque yo sí le pienso cuando hay mucho tráfico es una locura es una locura así que no sé todavía si vamos a asistir pero sí estamos súper emocionados así que si nos animamos pues ahí los llevamos con nosotros amigos y si no pues ahí lo veremos aunque sea en la televisión pero bueno amigos por aquí comenzando otro día más fíjense que estaba yo pensando ay creo que hoy no voy a grabar porque en la mañana yo estaba toda como desanimada fíjense que ya tiene tiempo que no me pasaba que no podía dormir en la noche ya gracias a Dios estaba yo muy contenta de que estaba durmiendo todas las noches bien pero anoche se me ocurre a la una y media de la madrugada ir al baño me desperté para ir al baño y me acosté y ya una vez que me acosté amigos créanme que no pude conciliar el sueño ay que fase siente que te acomodas y te acomodas y das vueltas y no puedes cerrar ojos y llegan las 2 las 3 las 4 no yo ya quería que amaneciera hasta ya la hora que me paro porque yo me paro a las 4 y media de la madrugada me dice Leo no te vas a parar ya es hora de que te pares le digo ay no le digo tengo mucho sueño y quisiera dormirme porque ya en la madrugada es cuando apenas empieza a sentir uno tan rico pero es cuando uno se tiene que levantar le digo sabes que no voy a hacer ejercicio hoy ya lo hago en la tarde le digo pero ahorita me voy a pasar derecho le digo ay pues hay como quieras y si me levanté y digo no me voy a tomar un café porque si tengo que grabar el día de hoy hoy si tengo que grabarle porque tiene que quedar registrado 8 de abril del 2024 así que bueno por aquí vamos a registrar vamos a documentar este día y pues bienvenidos a otro video franquito Vito buenos días yo creo que si nos va a favorecer el clima porque es uno de los puntos que también estaban anunciando que si el clima no te beneficiaba no ayudaba pues aunque pasara por aquí el eclipse no se iba a mirar pero miren yo creo que si va a funcionar amigos aunque está nublado hola por aquí andamos ya con Leo amigos que creen lo regresaron del trabajo y pues nos vino a alcanzar de hecho ahorita estamos en el estacionamiento de Sony porque aquí estaban pues regalando la promoción de que si comprabas cierta bebida te regalaban los lentes eso lo supe por Naomi y pues ya venimos tarde llegamos aquí según a comprar las bebidas y que nos dice el muchacho que nos atendió que ya no tienen esa promoción ahorita que a menos que compráramos un combo si nos daban los lentes así que pues ni modo tuvimos que comprar la hamburguesa y aquí estamos esperando la comida y a Leo nos va a acompañar y también el eclipse ahí está la Sammy también venimos los cuatro nada más a Dani no nos regresaron no creo que todos los trabajos habían hecho eso no, no todos ni todas las escuelas el tuyo que se van a ir a ver en el eclipse sus amigos o como no pues nos dijeron nada más vamos a trabajar ahorita al lonche en el tiempo de lonche se pueden ir luego que a tiempo porque apenas veníamos a tiempo como va a ser hasta la una y media pues nos venimos un poquito tarde según porque apenas son las once y como salí a esta hora dije tengo que llamarles donde estás amor no pues estamos ahí te veo está cerquita la oficina y es que no pensamos ir amigos no pensamos y como bueno si tenemos unos lentes pero nos dimos cuenta que no están certificados y no tiene que ser con cualquiera y ya no me investigó y aquí dio con que Sony le está dando lentes certificados así que bueno por eso nos estamos animando si no ya nos hubiéramos quedado en casa no encontramos un lugar amigos queríamos ir a un parque de hecho nos venimos a un pueblito cercano de Austin que se llama Georgetown que este si va a estar en medio más que Austin entonces decidimos venirnos hasta acá y pues aquí encontramos nada más un lugarcito porque no encontramos el parque no sé qué pasó no sé si modificaron la calle no sé pero exactamente nos salimos como siempre nos salimos y no lo encontramos ¿verdad mi reina? nada nada le dimos vuelta nos regresamos y perdimos más tiempo buscando que encontrar el lugar así que miren aquí estamos en el centro en el mero centro aquí está como que la la casa principal un crucero en la calle principal ya me probé los lentes y se ve chido esta es la calle 8 y esta se llama Avenida Austin y para acá miren está como el Capitolio ¿no? el Capitolio y miren ahí está la gente sentándose ahí en las orillas entonces nosotros para allá también hay personas ya sentaditas quedamos bien en esta banquita de frente quedó bien porque estamos abajo del árbol y pudimos estacionar la camioneta de que lado entonces aquí vamos a estar ya casi es hora ¿no? ¿qué edad son? son exactamente las doce y media doce y media falta una hora porque eso está la una treinta y siete aquí vamos a esperar aquí una hora y mucha gente ya está checando todos estamos ahí viendo miren toda la gente por montoncitos de hecho acá atrás miren está lleno acá atrás de que todos estamos aquí en la orilla porque aquí es el centro pero como se nubló pues no nos está ayudando mucho y ahí está Leo tratando de grabarlo no está mirando hacia arriba solamente puso el teléfono con los lentes y a ver si se logra grabaron que sea un poquito son las una treinta y dos dicen que a la una treinta y siete tiene que ¿a qué hora son? oscurecerse oscurecer una treinta y dos so faltan cuánto? cinco minutos cinco minutos y ahorita se ve bien como un poquito el sol la luna ya está en frente del sol bueno mira ya se ve como como si fuera las seis de la tarde sí como si fueran las siete así fuera afuera oh my god yo estoy nerviosa ahorita nuestros ancestros los azteques estuvieron como ¿qué significa esto? ¿qué significa? ¿qué significa el equipo? todavía queda sol todavía queda sol pero mira se ve todo se ve como un filtro como que chido se ve como si fueran las seis de la tarde ¿sí verdad? poquitito y miren como se ve mira toda la gente ¿cómo está? sí sí todo ya están oh my god falta poquitito sí estoy nerviosa no no mira se está oscureciendo una treinta y cuatro una treinta y cuatro y va a tardar cuatro minutos la totalidad sí qué nerviosa estoy nerviosa ¿cómo cambió? y se despejó el cielo y bueno pues tomó tú sí se despejó el cielo ven nada más vas a verlo poquito y te los y te los las luces se prendieron un cachitito mami mira un cachitito mira sí está a punto de coronar oh my god wow se está oscureciendo se está oscureciendo se está haciendo miren oh my god queda un cachito wow no mire hacia arriba hija ok dos minutos dos minutos pero miren ya cómo está se oscureció se oscureció wow ya 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 mira cómo se ve no veas no veas ya sé no tengo los lentes ahorita oh my god qué hermoso qué hermoso se ve no veas no veas sí no 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 estamos viendo nadie miren cómo se ve todo oscuro oh my god no veas no veas se oscureció se oscureció sí no veas no veas no veas no veas miren cómo se ve y hoy que está en su totalidad literalmente oscuro afuera no se alcanza a ver bien oscuro en la cámara pero está oscuro todas las luces se prendieron porque se hizo de noche todas las luces se prendieron y el parque si no hay animalitos aquí pero me recuerdo en el 91 que las gallinas se subieron a los árboles y hasta de siente aire fresco si supuestamente después de después del eclipse hay en algunos lugares de probabilidad de tornados o tormentas no sé qué esperamos que aquí no porque tenemos que irnos a ver cómo nos va ahorita con el tráfico de regreso qué emoción miren a mí grabando pero con la cara hacia abajo todo el mundo está así se quedó en silencio todo se quedó en silencio un beso en la vida mira sí y cuando se acomoda ya está regresando el sol ya se ve el rojito empieza a aclarar ya está amaneciendo mira mira no voltees hacia arriba hija no voltees hacia arriba ya está ahorita está saliendo todo tiene que regresar igual mira mira cómo está saliendo la luz mira cómo está saliendo la luz mira mira cómo se ve está en el centro mira mira ahí está el coronado mira listo dijeron que en 2044 son 20 años y en el próximo pero no sé si aquí en estados unidos dijeron donde en el área donde vivimos no iba a pasar así como ahorita el total por eso venimos hasta acá entonces el que sigue vamos a ir a perseguirlo jajajaja jajajaja y aparece jajajaja bueno cuantos años voy a tener jajajaja 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 voy en 40 años 40 no ya de 80 ya no vas a querer ir voy a tener 60 yo imagínate no voy a tener 50 y algo jajajaja jajajaja tú como unos 80 80 80, 90 jajajajaja jajajaja 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 jajajaja